UPDES se informa Llevamos días, semanas, meses sin poder salir al exterior Llevamos meses sin poder correr por los bellos pastizales de nuestra hermosa tierra Llevamos meses sin sentir el frío del agua o el calor del sol Mi querida Bolivia, el baile es una de esas cosas que no se puede explicar fácilmente La sensación que experimenta un bailarín en cada paso es indescriptible Porque el bailar no solamente involucra el cuerpo, sino también la mente El espíritu, el suelo que se convierte en nuestro aliado, un cómplice eterno que no nos abandona Bailar, significa sentir y expresar, perderse en el momento Y hablar con el cuerpo, gritar, reír, llorar y despojarse de todo aquello que nos ata En estos tiempos de pandemia, muchos de nosotros caemos en lo que es la depresión La ansiedad y la soledad, porque no estamos acostumbrados a estar encerrados Pero eso no es ningún impedimento para intentarlo Siempre habrá personas con mayor fluidez, elasticidad, técnica e imaginación Pero tienes una ventaja, ellos no son tú Todos tenemos un estilo, una característica que nos hace ser únicos Que nadie podrá igualar Baila, no importan las reglas o estar encerrados por meses en tu hogar Solo una cosa es importante cuando se baila, y esa es ser feliz Si disfrutaste de cada movimiento, déjame decirte que eso es bailar Pero no hay que confundirnos, bailar es más que una foto con una pose Bailar es más que un vestuario Bailar significa mucho más que una presentación frente a un público Bailar es vivir en cada paso, morir en cada caída Y nacer de nuevo en cada salto El primer lugar es Salai Bolivia USA Salai Bolivia USA Yo soy Jordan Sardino y esto fue UPDES en Informa Salai Al audiences Al readings Salai Salai Gracias.